y ya abren las compuertas y están en carrera a la delante era el muñecazo los primeros 100 metros despide al frente con tres cuerpos para el segundo lugar se coloca ahora cazadora un cuerpo en el tercero mi hermano gemelo que domina por solo medio cuerpo al pino un cuerpo más atrás Trianito que domina por solo el pescuezo a Chacal cuando van al poste de los 700 el muñecazo sigue dominando por tres cuerpos para el segundo domina fuera mi hermano gemelo al pescuezo cazador en el tercero a dos cuartos sigue el ejemplar Trianito en los 500 el muñecazo abre cuatro cuerpos de ventaja la lucha para el segundo se mantiene aún ahora a la entrada de la recta final el muñecazo en la delantera le ataca a la parte de afuera el ejemplar cazador aquí en los 125 finales vuelve y reacciona el muñecazo y se despega con dos tres cuerpos va a seguir despegando se ganó por seis el muñecazo cazador a duras pena mantuvo el segundo sobre mi hermano gemelo luego Trianito el pino y último Chacal y y y Gracias.